Bien, grabemos la primera parte de El Pueblo de Charlot. Grabamos la primera parte y luego le hacemos el acompañamiento. Uno, dos, tres, cuatro. El Pueblo de Charlot Vamos a grabarlo de nuevo para hacerle el acompañamiento. Uno, dos, tres, cuatro. Compás nueve. Compás once. Doce. Trece. Compás quince. Compás quince. Muy bien. Entonces ahora lo vamos a escuchar para ir haciéndole el acompañamiento. El acompañamiento está para mano izquierda, ambas manos. Sería dedo cinco. Y dedo cuatro. Cuatro, do. Vamos a escuchar la primera parte. Aquí está la primera parte. Música Música Bueno parece que no fuera muy fácil pero hay que volverlo a practicar. Ahora practiquemos la segunda parte, el acompañamiento. Uno, dos, tres, cuatro. Lo voy a hacer lento. Música 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 Escuchemos de nuevo la primera parte a ver si logramos mejorar el acompañamiento. Música Música Esta es la que se está escuchando es la primera parte. Música Bueno entonces vamos a hacer algo para que se pueda lograr entender esta primera parte. Voy a volver a grabar la primera parte contando los tiempos. Música 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 Compaso 11 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 para que me quede bien la grabación vuelvo a repetirla porque no me quedó bien grabada entonces, para grabarla en el teclado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4